ok, vamos ahora a la práctica pero es un poquito de teoría nos preguntan el teorema entonces lo importante de este teorema es que nos dice que una serie temporal puede representarse en medias móviles en medias móviles bajo dos condiciones y serie estacionaria y y phi es menor a 1 ahorita creo que en el tercer ejercicio entonces por lo importante que de tiempo se puede representar como un producto de medias móviles ok va el siguiente problema es que nos demuestren esto que es esto es una serie geométrica y y y así nos iríamos teniendo pero por qué converge esto por qué decimos que que a eso va a tender bueno para demostrarlo digamos que esta serie la llamamos primer s la vamos a llamar s y pues esta va a ser genética u cada vez así entonces lo que se hace para demostrarlo o lo que se hace para demostrarlo se la multiplican por fin entonces tendríamos y dorado acá el último elemento de mi primera serie sería phi phi a la n y aquí como está multiplicado por phi cada término entonces sería phi a la n entonces ya que tenemos esto vamos a hacer a la serie original restarle la serie nueva que es s por phi ok y como se puede hacer esto esto era s por ok y del otro lado que quedaría bueno y restamos estos este término sería negativo este se iría con este este se iría con este este estar con todos los términos se eliminarían y a la n con y con que nos quedaríamos nos quedaríamos con el primer elemento que no se cancela porque y con el último elemento ya y a la n más es negativo porque recordemos esta es nuestra serie entonces ya que nosotros sabemos que esa es nuestra serie original la podemos despejar tenemos que la serie original es igual a 1 y a la n más 1 entre esto sería algo así sin embargo que pasaría si nuestra si nuestra phi es menor a 1 en valores absolutos digamos que es un décimo como aquí está elevada a la n más 1 y nosotros n más 1 es grande es un décimo a la cien entonces esto se aproxima bastante a cero y entre más grande sea n pues entre más cero entonces dividimos algo entre la constante pues va a dar cero entonces esto se elimina porque tiende a cero le damos serie pereje a 1 entre eso la convergencia serie con 20 entonces es un proceso de ruido blanco el error el proceso es estacionario y ahorita lo comprobo y co-arianzas pero lo primero que podemos hacer es que es una constante y aquí tenemos un error y luego tenemos un rezago del error y luego otro rezago y nada más tenemos nada más y cuando el proceso es de medidas móviles por definición es entonces aquí podríamos poner y nos piden que encontremos los primeros momentos los dos momentos los la esperanza de mi proceso vale a la esperanza bastante la esperanza dependientemente de donde estemos el error va a a tener media cero entonces los términos se eliminan y la esperanza de una con cáncer y así nos quedaría la varianza a eso cxt es igual a la varianza de término varianza menos término esto para recordar la propiedad de la varianza que la varianza esa esa tiene la varianza entonces la varianza independientemente del rezago del error esto siempre va a ser el signo al cuadrado entonces tenemos y la varianza de una constante es cero porque poder factorizarlo y sacar el signo al cuadrado como te podemos ver así primero que es estacionario en media y estacionario en varianza porque ahora vamos a ver con las covarianzas con las covarianzas primero con un rezago es igual a mi proceso menos media digamos esperanza de cero c menos la esperanza del proceso que es z cero lo mismo pero rezagado aquí sabemos que teta cero menos teta cero pues eliminan y acá las cero o sea tenemos rezagado menos teta uno rezagados algo algo interesante aquí primero podemos ver que es un proceso MA pero como tiene dos rezagos unos errores es un MA2 entonces un MA2 solamente va a tener dos covarianzas rato interesante y útil entonces aquí lo que nos importa en realidad nada más son los términos que puedan estar elevarse al cuadrado queremos extraer de aquí la esperanza de t al cuadrado entonces ¿cuándo podríamos tener ese término? t menos uno t menos dos es dos lo demás no me interesa porque no se puede elevar al cuadrado entonces sabiendo eso pues nos puede hacer un paso la esperanza de menos t al cuadrado menos z2 t menos al cuadrado todos esos se irían a cero los entonces si le sacamos la esperanza de eso tendríamos menos z1 por z2 sigma al cuadrado el error esto ah no si aquí me me equivoqué sería sería esto t1 por t menos 1 y acá sería menos z2 más porque menos por menos z2 por z1 este t menos y ahora si sacamos factor común el sigma al cuadrado porque esto va a ser sigma al cuadrado aquí y le damos z2 menos t esto sería multiplicado el sigma igual a la cuadrianza 1 vamos a ir con dos octavos llegaríamos a un punto similar digamos t menos t z2 z2 z 7 menos 2 3 7 menos 1 multiplicamos y aquí los únicos en llamar la atención son los dos al cuadrado y solamente esto se puede hacer entonces al multiplicarlo tendríamos z2 por sigma al cuadrado sería la segunda covarianza cuál sería la tercera covarianza más bien de la de la tercera en adelante sería lo mismo que tenemos aquí la original pero aquí ahora tendríamos hasta tres rezagos esto afectaría no afectaría pero haría que nuestra covarianza hubiera términos que se puedan elevar al cuadrado t no se puede elevar al cuadrado entonces como todos son elementos cruzados la esperanza de cada error es igual a cero entonces a partir de ahí es de covarianza y mayor a 2 tendríamos cero entonces demostramos por momentos que es estacionario sería la función de correlación simple la función de correlación es básicamente la covarianza entre la varianza recordando que la varianza se puede expresar como varianza de sí misma entonces el primer término sería la covarianza 1 entre la varianza entonces habíamos obtenido la varianza no esta es la covarianza entonces tendríamos el primer término sería al cuadrado ajá si así se se quedará representado esto lo sacamos al cuadrado entonces está bien sí porque acá tengo apuntas otras cosas pero es que lo había hecho mal entonces así está bien básicamente es la varianza de esto que habíamos sacado los términos y y pues nuestra nuestra varianza se elimina o sea este se eliminaría con este entonces quedaría así sería la correlación la correlación 2 o la covarianza de dos rezagos entre mi varianza entonces tendríamos el sería menos z2 las sigma al cuadrado se va con sigma al cuadrado entonces sería eso entre 1 teta 1 al cuadrado más y pues esas serían nuestras relaciones simples y pues sería se empezaría a ver algo no de hecho no de hecho no se vería si me equivoqué perdón en realidad porque si nosotros hacemos correlación para 3 sería 0 entre entre la varianza entonces sería 0 entonces nos extendíamos nada más dos impactos relevantes en nuestra función de autoperrelación entonces vamos al siguiente problema demuestre con los dos primeros momentos y con la coherencia que el proceso es estacionario entonces aquí podemos probar lo que hemos dicho de Watt aquí esto es menor a 1 y igual nos decía que un proceso una serie de tiempo coeficiente menor a 1 podría expresarse como un proceso de medias móviles aquí podemos tomar podemos tomar x como una variable exógena aquí podemos suponer que x t se distribuye como un proceso de medias móviles entonces esto va a hacer que sea racionaria y invertible bueno invertible no necesariamente pero bueno eso no importa el punto es que como es exógena nosotros podemos suponer que es estacionaria entonces como es estacionaria y como se puede representar como un proceso de medias móviles la suma de x y ut se puede representar también como proceso que puede ser un error pues o sea que todo esto va incluido en el error entonces tendríamos yt es igual a gamma yt menos uno más el nuevo error y como esto es menor a uno o sea si nosotros pasamos esto para acá yt menos gamma yt menos u igual a wt entonces aquí podemos usar el operador de rezago y tenemos yt l gamma perdón igual a wt si nosotros pasamos eso del otro lado tendríamos yt es igual a uno menos l gamma inversa porque vamos para el otro lado por wt y esto se acuerdan tiene la forma de una serie geométrica entonces sabemos que eso converge a sería wt por uno más l gamma l al cuadrado gamma al cuadrado l al cubo gamma al cubo y así sería hasta el infinito entonces 7 se puede representar como wt más gamma wt menos uno más gamma al cuadrado wt menos dos y así y sostenible y aquí lo tenemos así y dado que wt se distribuye con media cero y varianza sigma al cuadrado ¿por qué sabemos esto? porque xd es medias móviles entonces xd también está representado como error entonces la esperanza del error es cero esto también es cero y la esperanza de mi error u también es cero entonces porque así lo estamos suponiendo que u distribuye así entonces ya que tenemos esto ya que lo tenemos representado como un proceso de medias móviles es más fácil sacar la esperanza la esperanza de este cero 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 entonces la esperanza de yt es cero y la varianza de yt es igual digamos o sea si sacamos elemento por elemento varianza tendríamos sigma al cuadrado más gama al cuadrado más gama la cuarta sigma al cuadrado más gama la sexta sigma al cuadrado entonces esto lo podemos sacar como término común sigma al cuadrado y tendríamos uno gama al cuadrado más la cuarta gama la sexta así entonces la varianza voy a hacer esto más chiquito entonces la varianza de todo esto en un grero va a ser sigma al cuadrado pero esto es una serie geométrica porque esto seguiría hasta el infinito entonces esto por lo que vimos podemos decir que esto converge a uno menos gama al cuadrado entonces la varianza de yt es igual a sigma al cuadrado entre uno menos gama al cuadrado que es justo como se distribuye la la varianza de un proceso autoregresivo pero lo estamos haciendo más fácil porque lo estamos representando como un proceso de medias móviles y pues la la covarianza sería a ver la covarianza de yt y yt menos gama al cuadrado gama al cuadrado yt de wt menos uno más gama al cuadrado en dos ya que tenemos sabemos que esto pues igual nos vamos a quedar con los términos que están al cuadrado y blue t-1 se va con este este se va con este y así tendríamos que la covarianza digamos algo como esto llama blue t-1 y bueno o sea lo va a representar mejor de manera general una función de autocovarianza para que sea más de forma general y usando la fórmula que es importante aquí lo que va a cambiar es que en lugar de que sea nada más un rezago va a ser yt-h donde h es el número de rezago entonces tendríamos que sería de blue t-h de blue t-h menos 2-h menos 3-h y así se iría yendo entonces la covarianza de yt y yt-h que es igual a la esperanza de y blue t-h al cuadrado por por gama a la h más gama a la h más 1 y blue t-h ah menos h menos 1 más de blue ah bueno aquí bueno si no se está bien y así y sería gama gama h más 2 de blue t-h menos 2 y así sería o sea simplemente es lo mismo nada más que aquí el rezago es h lo que es importante esto o sea es que con esto yo lo puedo representar voy a borrar lo de la varianza acabo ya lo hicimos o sea lo bueno o lo útil de representarlo así con la fórmula de la autocovarianza es que vamos a tener la fórmula o la forma en la que se va a distribuir la función de covarianza entonces ya que ya que tenemos vamos a llegar a algo así independientemente del rezago entonces aquí lo que hacemos vamos a sacar de factor común todos tienen gama a la h entonces vamos a sacar gama a la h aquí y pues ya nos quedaríamos con de blue t-h al cuadrado más gama a la 1 de blue t-h-1 y así nos iríamos entonces esto sería igual a sacamos ahora sigma al cuadrado porque este elemento sería sigma al cuadrado este sigma al cuadrado y así nos iríamos entonces tendríamos gama a la h por sigma al cuadrado por 1 gama gama al cuadrado gama al cubo que es una serie geométrica y esto converge ya vimos a 1 menos gama al cuadrado porque aquí sería aquí sería el cuadrado y así sí o sea básicamente a lo que quería llegar es que la varianza o la covarianza es igual a la varianza multiplicado por gama elevado al rezago que es lo que obtenemos en los procesos autoregresivos como ya habíamos visto entonces con la función de covarianza podemos sacar la fórmula o la forma general o sea porque independientemente del rezago así se va a distribuir si es un rezago sería gama 1 por sigma al cuadrado entre 1 menos gama al cuadrado y es si son 5 rezagos sería gama a la 5 por sigma al cuadrado entre 1 menos gama al cuadrado y pues esos serían los procesos podemos ver que ni la varianza ni la esperanza este ni la covarianza depende del tiempo sino de los rezagos entonces podemos decir que el proceso es estacional y pues sería todo vamos a la siguiente de práctica vamos a la siguiente